Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio Venezuela hoy de Radio Televisión Martí. Gracias por permitirnos nuevamente llevarles esta información al mundo libre, al ciudadano libre dentro de Cuba, que es la misión particular de esta agencia de noticias. Bueno, hoy para analizar el tema de Venezuela tengo de invitados a dos Marcelos. La primera vez que nos acompaña Marcelo Crobato, abogado de la ONG Rebelión Ciudadana Siete Estrellas. Te damos la bienvenida Marcelo. Igual tenemos a Negar Granado, abogado, y a Marcelo Monot, ingeniero. Con ello vamos a analizar lo que está pasando en nuestro país de cara a estas nuevas elecciones cuestionadas y después del cuestionamiento generalizado que ha venido haciendo la comunidad internacional de unas elecciones en Nicaragua, aunque fueron generales, muy parecidas a lo que va a ocurrir nuevamente en Venezuela. Y voy a empezar contigo, Marcelo Crobato, abogado, para que me des tu lectura. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿Por qué la oposición, sabiendo que les van a robar, dicho por líderes opositores, no van a conquistar grandes cambios para el dolor y el sufrimiento del pueblo venezolano, pero porque permitieron llegar a un proceso electoral amañado? Hay que evaluar dos cosas. ¿Por qué el pueblo lo permitió y por qué los políticos lo permitieron? Porque los motivos fueron completamente distintos. El pueblo creyó en sus políticos, algunos fueron apáticos, algunos todavía piensan que hay que votar, porque dicen y si no voto por ellos, ¿qué hago? Y se dejan llevar por esto. Entonces, el pueblo ha sido llevado en esta dirección, pero los políticos no han sido llevados. Ellos fueron por propia voluntad, porque ellos tienen grandes negocios con el gobierno. Eso es mentira, que hay una oposición. Simplemente son la oposición del gobierno. Como decía Vladimir Ilyich Shulianov, el camarada Lenin, tenemos que crear nuestra propia oposición antes de que la verdadera oposición se organice. Bueno, eso fue lo que hicieron. La oposición venezolana política que se ve es la oposición que creó el gobierno a su medida para servirles. Una oposición con la cual hacen lucha libre, porque se pelean, se insultan, se golpean. A veces se hace un poquito de daño, pero la idea es no dañarse demasiado para poder continuar los dos su camino robando el tesoro público. Ahora, el chavismo roba todo lo que llega a Venezuela y la oposición roba todo lo que está fuera de Venezuela. Y además se reparten algunos contratos, porque es por lo más sabido que políticos de oposición tienen contratos con el gobierno. Entonces, es una forma de robar. Es una delincuencia organizada a su máxima atención. Ahora, Negar, oyendo esta descripción que hace Crovato, el abogado Crovato, me pregunto, y creo que es el cuestionamiento de muchos, ¿dónde está la verdadera oposición venezolana entonces? Alejandro, gracias por la invitación, pero si nosotros conceptualizamos todo lo que dijo el colega Crovato, tenemos que decir que hay una convivencia, una cohabitación de la oposición política venezolana con el régimen. O sea, de alguna u otra forma, se perdieron lo que serían los intereses generales para que privaran los intereses particulares. Y vemos como noticias que están rompiendo el celofán ahorita en Venezuela, como una persona que estaba acompañando a Luis Parra, el que fue presidente de la mesa de la oposición, pero que favorecía al oficialismo, fue capturado el día de ayer con 336 panelas de cocaína en un tráfico de drogas dentro de Venezuela. Entonces, definitivamente, la oposición política. Y por eso quiero hacer una diferenciación, porque una cosa es la oposición política y otra cosa es la oposición ciudadana o la disidencia. Son dos cosas totalmente distintas. Esa oposición política necesita mantenerse en ese espectro de seguridad que ellos tienen de tener contratos, de tener cohabitación, de tener convivencia, mientras que la oposición disidente de la población civil está siendo perjudicada con su violación a los derechos humanos, persecuciones implacables. Vemos como todavía Venezuela tiene 252 presos políticos, 252 ciudadanos que están presos por crímenes que no cometieron porque fueron disidentes, porque se opusieron, porque levantaron la voz. Entonces, llegar a unas elecciones el 21 de noviembre, o sea, dentro de muy poco tiempo, para elegir gobernadores y alcaldes, no es otra cosa que una cohabitación entre la oposición política, que quiere mantener candidaturas, que quiere mantener espacios públicos para su propio pecunio, para su propio provecho, y adicional a eso, entender de que el régimen necesitaba un proceso de legitimación que se dio con la mesa de negociación y diálogo, el reconocimiento de unas elecciones, que así no sean libres, son elecciones, y tercero, darle la patada a la mesa cuando no se le dieron las condiciones que estaba poniendo con respecto a uno de los prisioneros de los Estados Unidos, como es Alexander. Ahora, Marcelo Monot, cuando este programa está siendo escuchado por un pueblo cubano, que tiene 62 años pisado por la bota militar del castrismo, y ese pueblo ha sorteado, de cualquier manera, poco, para lo que pudiéramos aspirar a que tuvieran información libre, como cualquier país, y como es un derecho fundamental para el ciudadano, que ha seguido la noticia Venezuela, que ha seguido muy de cerca lo que fueron las protestas 2014, 2017, el venezolano en la calle, fue celebrado incluso aquí por el exilio, muchísimo, recibimos espaldarazos, apoyos, ánimos, hurras, pero ahora decirle que ese sector político ha engañado a la sociedad, ha engañado a esos muchachos que murieron, que hoy muchos han perdido la vida, se les ha destrozado la vida a familiares, los han asesinado, ¿por qué les estamos contando? Es que me cuesta mucho, y quiero aprovecharte a ti para que me digas, ¿por qué ahora darles y decirles que el liderazgo político ha sido un fracaso, ha sido parte de la convivencia? Ellos que ahora están en un momento histórico importante donde necesitan de una mano amiga, necesitan de ejemplos afuera, después del movimiento 11 de julio, después de esto que van a hacer el próximo lunes 15 de noviembre, salir dentro de la isla y salir afuera en cualquier parte del mundo donde están esparcidos por culpa de la tiranía. O sea, es que no consigo a nadie que me defienda o me hable bien de la oposición. Entonces, eso es lo que quiero que le expliquemos a ese cubano que nos está escuchando. Mira, el cubano ha estado claro con lo que ha pasado en Venezuela. De hecho, cuando salió Guaidó en aquella oportunidad que para nosotros nos sembró en cierta parte de la población como una esperanza, como que al fin algo va a suceder para la que dé el régimen, los cubanos de una vez dijeron ahí no va a pasar nada. Y yo una vez se defendía la hipótesis, si no, aquí puede pasar algo. Hay una gran oportunidad de poder salir del régimen. Y el pueblo cubano decía ahí no va a pasar nada, Marcelo. Ya nosotros vivimos todos esos escenarios. Hemos vivido escenarios de decepción tras decepción, de decepción tras decepción. Y lo que ha llevado a todo esto es el atrincheramiento más del régimen cubano en la isla y en este caso el régimen venezolano en Venezuela. Ellos han estado claros con lo que ha ocurrido aquí. Después de tantos años dormidos, llevando y ejecutando una dictadura que se le vea una protesta, eso realmente es motivo de celebración. Porque hay un proceso... Yo creo que hay un proceso de que nosotros... Yo creo que hay un proceso de que nosotros... de que nosotros... de que ha estado muy pisados, muy perseguidos, muy vigilados, muy controlados. Correcto, correcto. Y por eso celebramos que después de tanto tiempo haya una protesta, concha, es un elemento a favor. Y más allá, Alejandro, y los amigos que me acompañan en este debate, o en esta conversa, más allá nosotros hemos vivido el proceso de cambio de lo que vivimos en Venezuela anteriormente y ahora lo que están imponiendo. Ellos no. Muchos de ellos ya tienen generaciones viviendo todo eso y lo ven como algo normal, cosa que para nosotros no es. Para nosotros no es igual vivir de una manera y que te cambien la vida de un momento a otro. Nosotros somos parte de esa generación que ha vivido el proceso y obviamente decidimos no calarnos eso. Pero ya ellos tienen unas generaciones que han vivido eso una y otra vez y ven eso como algo normal, como que nos acostumbramos a todo este tipo de procesos que el mismo libreto cubano comunista era implementado por muchos años. Ahora bien, con lo que está pasando con el tema venezolano y las elecciones, no hay nada que, no tiene nada que sorprendernos con respecto de cómo es posible y buscar una justificación de cómo hay unos amigos que se están prestando para este proceso electoral o esta fuerza electoral. No es que se están prestando, es que es un libreto bien marcado por parte del régimen y un grupo de ciudadanos decidieron aprovecharse de eso y hacerle el juego al régimen para prestarse a todo este proceso electoral. Aquí no va a haber nada del otro mundo, es imposible, es imposible que cualquiera de las personas que vaya a optar por un cargo de esto vaya con la solución del problema, empezando por gobernadores y alcaldes, eso no va a tener ningún tipo de solución y si no va a tener soluciones al corto, medio y largo plazo entonces para qué prestarse, no hay más que una cohabitación comparte el régimen para seguir el régimen haciendo lo que ellos saben hacer que es matar, asesinar, llevar a miseria al pueblo y para descontar. Bueno y al principio Marcelo Crovato lo decía, pues unos se benefician dentro del país y otros se benefician afuera. Marcelo. Monómeros es un caso de eso. Exacto, así mismo es. Monómeros es la empresa esta colombo-venezolana que se ha ido a la quiebra manejada por factores políticos de la oposición que conforman el G4 para los que no lo entiendan y pues desafortunadamente fracasaron una empresa que era necesaria para el agro para gran parte de lo que es esa industria en el vecino país. Por eso es que... Le agrego a eso Alejandro rapidito, le agrego a eso que el G4 está dividido con ese problema de Monómeros. O sea, ahora le sacaron totalmente a la espalda a Guaidó el parte del G3 que Acción Democrática Primero Justicia y Nuevo Tiempo contra Voluntad Popular y Guaidó que ni siquiera se han podido poner de acuerdo de cómo van a reestructurar eso entonces te das cuenta de que eso es más de lo mismo. Queremos salir de Maduro pero vamos a que a un grupo como la gente de Guaidó para traernos que es lo mismo entonces la gente no sabe de verdad que es peor. Claro. Marcelo Crobato fíjate que tú tienes una organización no gubernamental en la que vienes trabajando Rebelión Ciudadana siete estrellas yo en estos días conversaba contigo previamente y te decía que bueno pues yo estoy muy ahogado en el tema de entender cómo se puede construir algo si no hemos cesado la usurpación de la dictadura y la dictadura no es una sola persona o dos personajes la dictadura es un sistema enquistado afianzado desde Cuba pero con unas amplias relaciones ahora con países que no quieren la libertad del planeta entero pero cómo cómo revertir esto cómo cómo se trabaja en una propuesta a quién incluirías en este en esta ONG en esta apuesta para recuperar la democracia yo diría más que la democracia la libertad de Venezuela por supuesto que es la libertad porque la democracia como está planteada y como estaba planteada en Venezuela es un sistema inútil porque es la dictadura del 51 sobre el 49% hubo momentos que se desganaban elecciones por muy poco margen pero como tenían un voto más pues con eso estaba desorada para pasar de una planadora a todos lo que hay que hacer primero es elegir bien a quiénes son las personas que lo van a hacer nadie que venga de las filas del enemigo puede estar contigo entonces tú no puedes tener traidores porque ahí se cuelan las personas que más que reprocharle al chavismo lo que hacen lo que reprochan es la incompetencia para hacerlo entonces un socialista no nos sirve porque un socialista está más cerca del chavismo que de nosotros nosotros somos liberales y en general somos todos de derecha en el grupo hay personas que son conservadoras hay nacionalistas hay liberales pero todos estamos claros que el socialismo no sirve porque no ha servido nunca entonces cualquiera que traiga una propuesta reivindicando al socialismo directamente está por fuera no es de los nuestros él está en el otro bando cualquiera que traiga una propuesta reivindicando algún trabajo hecho por Chávez o la constitución de Chávez directamente está en el otro bando no es de los nuestros no podemos hacer concesiones en eso es como Alemania una vez que terminó la Segunda Guerra Mundial se desnasificó y que puede desnasificar que los líderes nazis no tenían cabida en ninguna parte incluso los activistas nazis no tenían cabida pueden seguir viviendo sí puedes hacer tus trabajos particulares sí pero no puede ser empleado público no puede ser maestro no puede formar a los demás entonces hay que establecer esa 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 división y no es cuestión de segregarlo es que yo no quiero que a mis hijos los guíe un delincuente y los que vienen del socialismo del socialismo son delincuentes entonces tenemos que empezar por limpiar todo el que esté de acuerdo de alguna forma con esas ideas que directamente no está de este lado y eso es lo fundamental claro fíjate Negar que oyendo a acrobato me intriga un poco porque el líder opositor quien está detrás de Guaidó Leopoldo López en algún momento de la historia aquel 30 de abril 2018 me corrigen si fue 2018 19 siempre tengo la duda entre los dos años en ese momento cuando él sale en libertad de casa por cárcel él sale acompañado o supuestamente respaldado y pretendía formar un gobierno con eso que describe Croato como delincuentes que son parte del chavismo el presidente del Tribunal Supremo de Justicia Michael Moreno que ya tú le puedes contar a quien nos está escuchando y tú me puedes dar el mejor background porque tú lo conoces más de cerca que trabajaste en la justicia venezolana Michael Moreno y además Vladimir Padrino López responsable de todos los desmanes que ha cometido la Fuerza Armada en Venezuela con eso se quería conformar a un nuevo gobierno sí fíjate Alejandro las premisas iniciales de Juan Guaidó en febrero del año 2019 era cese de la usurpación gobierno de transición y elecciones libres al día de hoy la usurpación sigue estando no hay ningún cese de la usurpación al día de hoy no hay un gobierno de transición hay un representante de un gobierno en el exilio reconocido por 50 países pero no hay un gobierno de transición o sea Guaidó a lo interno no puede gobernar pero ya llegamos a un proceso eleccionario elecciones para el 21 de noviembre adicional a eso nosotros tenemos que entender que la actual constitución venezolana es un traje a la medrina para un régimen dictatorial como el que existe reelección indefinida no hay alternancia en cualquier momento empiezan a haber desconocimiento hasta derechos políticos derechos ciudadanos entonces definitivamente el sistema debe empezar a renacer por una reforma constitucional pero adicional a eso aparte de la reforma constitucional tiene que venir un proceso indiscutiblemente de reinstitucionalización las instituciones venezolanas están perdidas cuando vemos que los militares venden comida cuando vemos que los militares trafican con gasolina cuando vemos que son los militares que están involucrados en el narcotráfico son personas que van a pertenecer de alguna u otra forma porque es un estamento es una parte del estado los militares son personas que deberían de formar parte del gobierno pero que deben estar reinstitucionalizados y la otra reinstitucionalización es del sistema de justicia cuando nosotros vemos la figura del señor Leopoldo López abrazado del señor Michael Moreno que es una persona que está con antecedentes criminales fue condenada por un homicidio y adicional a eso vemos a un padrino López que pudiera estar siendo investigado dentro de la línea de mando por delitos de lesa humanidad que está siendo requerido por la justicia internacional definitivamente vemos que esa no era el gobierno de transición o sea lamentablemente esa oposición que se está fotografiando así ahí no es la oposición que nosotros necesitamos pero que al día de hoy tampoco conocemos cuáles son los líderes de oposición porque creímos en algún momento el 20 de febrero del año 2019 que Guaidó iba a ser conchale el representante de la oposición fue un outsider no le correspondía a Guaidó estar como presidente encargado o como presidente de la asamblea nacional para ser el presidente encargado de Venezuela a lo mejor le hubiese correspondido a Freddy Guevara que era la persona que debería de haber estado en ese momento pero que estaba en la embajada de Chile con un refugio porque estaba siendo perseguido por el régimen vemos que ese outsider al día de hoy ha perdido muchas oportunidades o mejor dicho no pudo tener las oportunidades que se le no supo aprovechar o no quiso no supo aprovechar o no quiso aprovechar las oportunidades que le dieron entonces definitivamente al día de hoy tenemos que entender de que para salir de esta dictadura lo primero que tenemos que entender es que tiene que venir una reforma constitucional cuando nosotros leemos un poquito la historia la constitución que fue modificada en el año 99-2000 era la constitución post dictadura de Marcos Pérez Jiménez o sea en algún momento se tuvo que hacer una reforma constitucional para que entrara un proceso democrático en Venezuela que nos permitió vivir en democracia por 40 años entonces hoy en día esa constitución que es un traje a la medida para el dictador hay que sacarlo del medio hay que hacer esa reforma constitucional y lo segundo entrar en un proceso de reinstitucionalización las instituciones están perdidas el sistema de justicia no funciona los sistemas públicos no funcionan los militares tampoco funcionan y a veces hasta la propia sociedad no funciona porque cuando nosotros nos presentamos en un proceso electoral la sociedad está dividida hay unos que dicen que no están de acuerdo en ir a votar que otros lo tildan como abstencionista pero hay otros que sí están de acuerdo en no perder el espacio que se le pudiera estar permitiendo a la oposición ganar lo que no se tiene claro ahí Alejandro mira es que si nosotros estuviésemos en democracia se pudiese llegar a acuerdos políticos para lograr una gobernanza en un sitio específico en el caso de Venezuela ¿entiendes? si estamos en democracia el problema es que no estamos en democracia estamos hablando de unas personas que han violado los derechos humanos que son unos corruptos son unos narcotraficantes muchos de ellos tienen precios su cabeza tiene precios y tú no puedes sentarte y buscar una gobernanza a posteriori con ellos porque ellos son el problema tú con el problema no puedes continuar si es que quieres soluciones para el país no puedes continuar con eso no puedes tratar a esa gente normal Luis Ortega Díaz por ejemplo que ha colaborado se le aplaude la colaboración pero tiene que ser juzgada igualito porque ella también tiene casos de violación de derechos humanos en el país de corrupción y tal como eso que yo soy chavista pero soy de los buenos no hermano todo chavista es malo eso no es cierto para nadie al tú avalar eso al tú avalar el proceso de revolución de Chávez y Maduro tú eres parte del problema tú no puedes estar en un cambio porque tú eres el problema claro y eso es lo que ha sumado la impopularidad del liderazgo opositor todos esos capítulos que ustedes han narrado al fin y al cabo pues los tienen totalmente desprestigiados y después las negociaciones que se han hecho que al final lo que han demostrado y esto no es dicho por Alejandro Marcano es dicho por especialistas analistas como ustedes a los que entrevistamos constantemente y el venezolano en general Marcelo antes de pasar nuevamente con Provato que quiero hacer una pregunta puntual de ese futuro inmediato inmediato quiero que me fotografíes si puedes porque tú eres ingeniero perseguido en el Zulia y dejo claro también para el oyente el televidente que estas elecciones del 21 de noviembre no son generales simplemente son regionales aquí no va a haber un cambio ni la apuesta a cambiar un presidente eso está planteado para el 2024 ¿no? pero bueno la electricidad que sigue fallando la falta de agua el tema de la gasolina y el aumento ahora desmedido porque llegas a la estación de gasolina y te das cuenta que la aumentaron en un país que sigue ganando menos de dos dólares al mes que es el 85 al 94% de la población venezolana ¿cómo está el país ahora en infraestructura en electricidad en todos estos temas que te toqué? muy grave muy grave Alejandro si antes nosotros estábamos grave hoy en día estamos peor y lamentablemente estas elecciones no van a solventar absolutamente nada tú puedes ser gobernador y puedes ser mandatario de un estado pero vas a mandar a nada solo te vas a poner a pagar las nóminas porque Corpoleg está en mano del ministerio Hidroven está en mano del ministerio todos los servicios públicos en mano del ministerio gas carreteras petróleo todo está en mano del gobierno del régimen nacional de Maduro entonces estos gobernadores entre paréntesis gobernadores que van a gobernar un estado no van a poder hacer absolutamente nada aparte que le van a poner un protector tú puedes ser de repente gobernador de un estado estado Vargas que tú quieras pero te van a poner un protector de ellos expliquemos para el cubano que es un protector que es la figura del protector el protector es que si una línea un gobernante que no es de la línea de ellos gana le ponen a alguien que si es de su confianza y le asignan más recursos al que es de su confianza en el caso del estado Zulia por ejemplo voy a colocar un ejemplo de estado Zulia pero se repite en todos los estados del país es que si el gobernador del Zulia es Negar Granado ¿no? Negar va a tener una figura paralela que va a manejar igual de recursos hasta mucho más igual de poder la fuerza más le van a prestar atención al que ponga contra Negar y pare de contar entonces si el pueblo elige a Negar como gobernador va a hacer absolutamente nada porque el protector el que ellos pongan a dedo es el que va a manejar los recursos va a manejar la fuerza armada va a manejar el agua va a manejar todo lo que ellos quieren que maneje y le quitan por supuesto todo tipo de competencias entonces ¿para qué participar en un proceso donde no vas a elegir absolutamente nada? porque esa figura tú puedes votar pero no eliges tú puedes votar por Negar para que sea gobernador del Zulia esa figura nace en el 2009 con la jefatura de gobierno del Distrito Capital debemos recordar que el alcalde metropolitano era Antonio Ledesma quien fue votado en unas elecciones y fue aclamado como alcalde metropolitano y cuando gana las elecciones Antonio Ledesma el jefe le nombra como jefe de gobierno a Jaqueline Faría que fue puesta directamente por Hugo Chávez entonces ¿qué pasó? le quitaron el presupuesto a la alcaldía metropolitana le quitaron las sedes a la alcaldía metropolitana la alcaldía metropolitana no tenía ni siquiera cómo pagarle la nómina a sus empleados y esos son los protectorados acaba de pasar con la Universidad Central de Venezuela o sea le nombraron de protector a la Universidad Central de Venezuela Jaqueline Farías también cabe destacar cabe destacar que toda esta ineficiencia del régimen también tiene una intención política cuando el pueblo realmente se molesta y va a protestar entonces le quitan la luz es fácil quitarle la luz cuando el pueblo realmente se alza contra los servicios públicos se te quitan el agua te quitan la luz te quitan el internet te quitan esto entonces manejan también su ineficiencia como herramienta política para eliminar todas aquellas amenazas que tenga el régimen que pueden ir en contra de ellos y con un plan perfecto para perpetuarse en el poder y quedarse allí por mucho tiempo Marcelo Crobato abogado de rebelión ciudadana siete estrellas Marcelo oyendo esto es una desgracia es un panorama negro no hay luz al final del túnel pero hay algo rescatable porque cuando tú me describías a quienes decantarías de esta organización que tú ciudadana que estás llevando adelante hay algo rescatable en esa Venezuela actual algo que permita generar un cambio interno ya que vemos que en la comunidad internacional no hay ni plan de invasión contemplado por cierto en la constitución venezolana en los artículos tú también como abogado lo sabes es decir que yo no estoy alentando a ningún golpe sino eso estaba contemplado se trabajó con organismos multilaterales precisamente en la administración del expresidente Trump pero quiero que me expliques a ver si hay algo que digamos bueno ok hay que ir por este lado o por aquel para conquistar la libertad de Venezuela todo esto tiene que manejarse desde el exilio las personas que están en Venezuela no pueden actuar por una razón sencilla la represión es brutal cualquier persona puede ser repentinamente visitada por el DGCIM que es la inteligencia militar o por el SEBIN que es la policía política y le dicen mire usted véngase con nosotros que vamos a conversar y se lo llevan lo desaparecen lo torturan y después le abren un juicio por cualquier causa porque el terrorismo judicial es la especialidad en Venezuela entonces los que están en Venezuela no pueden actuar sino muy solapadamente muy limitadamente lo tienen que llevar todo el exilio y los que están en Venezuela tienen que estar preparados porque el día que haya que actuar yo recientemente le envié a todo mi personal un video que me gustó mucho sobre la actuación de la resistencia francesa ellos actuaban de a poco y cuando llegó el momento de la invasión pues todos salieron a actuar a realizar sabotajes a hacer espionaje a enviar información a la tierra etc. mil cosas y los días antes del desembarco de Normandía pues los franceses hicieron prácticamente su propia guerra para ayudar a los aliados de separar el que está en Venezuela tiene que estar psicológicamente preparado para tener paciencia y actuar cuando haga falta porque si actúa antes de tiempo lo que va a lograr es morir dijeron en la oposición que los presos políticos son una inversión a futuro yo fui cuatro años preso político de Maduro yo no soy inversión a futuro de ningún baldito político nosotros luchamos por la libertad entonces las personas que están en Venezuela tienen que limitarse a prepararse ayudar informar pero no pueden actuar porque el riesgo es demasiado alto en Venezuela se desaparece la gente y se asesina la gente a veces directamente a la policía los mata pero cuántas personas no han muerto en intentos de robo que la policía nunca investiga y son sospechosos y yo qué curioso que justamente la persona que robaron y mataron era esta que era tan molesta para el gobierno y a veces no es por razones políticas sino por razones económicas alguien que quiere sacar del negocio para ellos poder entrar en algún área lo matan entonces eso hace que actuar dentro de Venezuela sea muy peligroso me quedan 30 segunditos pero entonces nos queda para concluir que el exilio es importante somos más de 6 millones aunque la ONU reconozca 5 y tanto la mitad entre 5 y 6 millones pero son muchos y muchos los que debemos seguir trabajando como lo está haciendo también el exilio de Cuba preparándose para apoyar los invito a que nos sigan en las plataformas a partir del lunes durante todo el día llevando lo que se va lo que va a ocurrir dentro de la isla en las posibilidades de tener información y lo que está ocurriendo afuera ojalá les pueda llegar a ese cubano que como dice Marcelo Crobato ha estado de una manera esperando por no decirle pasiva a su momento y ya están hartos hay un hartazgo de lo que es la situación gracias a los tres de verdad ha sido fascinante se me acaba el tiempo les agradezco haberme permitido poner un poquito en contexto lo que es la realidad en Venezuela gracias para concluir no abandonar no abandonar nunca las posiciones de oposición la oposición siempre va a ser necesaria tanto contra regímenes como contra gobiernos democráticos porque también hay que hacerle ver a los gobernantes la cara que no quieren ver y la oposición es necesaria para eso a Marcelo no le doy segunditos porque habla mucho como yo y no lo voy a poder cortar así que gracias a Marcelo a Marcelo Crobato y a Negar Granados y a ustedes en particular no dejen de seguirnos en las plataformas de radio y televisión Martí yo me despido hasta una próxima oportunidad nosotros somos un grupo de jóvenes que solamente queremos libertad ¡Suscríbete al canal!